Hoy de Mateo Bandelo leeremos el cuento El Magnificat. Mateo Bandelo. Nació en Italia, en Castelnuovo. Estudió letras y ciencias en Milán y Nápoles. Sus ideas políticas le valieron destierros y persecuciones. Su obra más significativa es la colección de relatos, novelas cortas, escrita a lo largo de toda su vida. Ahora, sin más preámbulo, espero que este cuento te guste. El Magnificat por Mateo Bandelo En aquellos días en que el memorable señor Giovanni Ventiboglio junto a sus señores hijos ostentaba el imperio de la riquísima y gran Bolonia florecían en aquella ciudad los estudios de la razón cesárea y pontificia junto con los de medicina y todas las demás artes liberales. De continuo se consagraban allí hombres solemnes muy doctos en sus especialidades. De toda Italia y aún de Francia y España concurría la juventud a Bolonia a instruirse en las distintas disciplinas que le resultaran placenteras. Así como eran diversos los estudiantes, en su procedencia e ingenio también lo eran sus profesores. La mayor parte de estos no sólo se esmeraban en mejorar la doctrina y educación de sus discípulos, sino que también se esforzaban con el ejemplo de su vida y de sus costumbres. Había también aquellos otros a quienes les bastaba con la enseñanza docta y en cuyos círculos demostraban sus argumentos con brillantez y agudeza. Al terminar sus lecciones, se dedicaban a escuchar las dudas de sus discípulos y se mostraban dirigentes por dilucirarlas con erudición, intentando satisfacer a todos. Entre ellos había un doctor más cercano a los ochenta que a los sesenta que gozaba de una gran reputación y experiencia cuyos consejos eran muy estimados pero si alguien lo apartaba de su especialidad, lo convertía en pez fuera del agua. Era muy parecido a un gran doctor de esta ciudad que se enojó con el administrador de su casa de campo e intentó por todos los medios quitarle el cuidado de su propiedad. Esto ocurrió porque, habiéndole dado al sirviente la noticia de que una cerda había parido nueve crías, le dijo luego que la yegua había tenido un hermoso potrillo. Entonces dijo el doctor al siervo ignorante —¿Me quieres robar? ¿No me has dicho que fueron nueve los cochinillos? ¿Y pretendes que una yegua tan robusta haya tenido un solo potrillo? No, no, esto no está bien. Encuéntrame los otros potrillos si no quieres ir a parar a manos de la justicia. Comprobad, señores míos, la costumbre de salar el azúcar. En cuanto a nuestro profesor, que debió haber sido en su juventud un gran pasmoscas, regresando en una ocasión después de las clases a su casa en compañía de algunos estudiantes, vio pasar por debajo de las arcadas a una joven de hermosas proporciones y preguntó a sus discípulos quién era. Le dijeron que era una dama caritativa que no permitía que nadie muriese desesperado. Siguió el doctor hasta su hogar y, tras despedir a los demás estudiantes, retuvo consigo un sagaz calabrés que gozaba de toda su confianza y a quien con frecuencia invitaba a comer. Aquel joven reveló haber quedado prendado de aquella bellísima mujer y que moriría si no conseguía satisfacer su placer con ella. —Señor, yo la conozco muy bien —le respondió el calabrés— y en verdad que es muy hermosa y agradable. Por mí daría su corazón, si así lo deseáis, la conduciré a esta casa cada vez que sea de vuestro agrado y la haré entrar por la puerta trasera del jardín para que nadie la vea. —Pero os prevengo que ven de cara su mercancía y no vendrá sin obtener antes un par de ducados. Al oír esto, el doctor, que poca cuenta tenía de sus fuerzas, le respondió. —Por eso no te preocupes, pues te daré un doble ducado de aquellos que sirven la efigie de nuestro señor Giovanni. Sin pérdida de tiempo, corrió hacia la caja, cogió el dinero y entregándoselo al calabrés, le dijo. —¿Sabes que mañana no daré clases? Mira detrás de la del modo que me has dicho. Partió de inmediato el estudiante y al encontrarse con la mujer le dijo. —Quiero que mañana, a una hora apropiada, vayas a una casa para solazar a mi maestro. —Es viejo y precisará que le prodiguen muchas caricias. Luego, te daré una paga que te dejará satisfecha. Era aquella una mujer ambiciosa que por una moneda se entregaba a quien la solicitase. El escolar pensaba darle solamente tres monedas y apropiarse del resto del doblón. El viejo doctor, esperando la hora de encontrarse con la joven, no cabía en su propia piel y se desmayaba del anticipado gozo. Según lo convenido, el calabrés condujo a la joven hasta el profesor, quien la esperaba ya en la cama. Ella entró a la habitación y, después de desnudarse, se introdujo en el lecho. Lo besó una y mil veces a la par que le hacía toda clase de caricias para conseguir excitarlo. Se esforzaba por despertar al perezoso, pero éste no conseguía levantar cabeza. El profesor se encolerizaba y la mujer trataba de consolarlo con ardientes caricias, pero viendo que todo era en vano, le dijo, «Maestro, no os aflijáis por ahora, ya volveré en otra ocasión en que estéis mejor dispuesto. Entre tanto, os daré un consejo, recordar el Magnificat, que os resultará de gran ayuda». «¿Qué diablos quieres decir con eso del Magnificat?» le respondió el doctor. «Ya lo aprendí de joven». «Así lo creo», repuso la joven. «Pero recordar que al atardecer cuando se entona el Magnificat, todos se yerguen y descubren la cabeza. Enseñadle a este dormilón a hacer lo mismo». Y diciendo así, se levantó de la cama y se marchó. Por esto, señores míos, resulta cierto aquel proverbio que dice, «Aquel que siendo burro cree ser siervo, al saltar el foso se da cuenta». Fin.